Buenas noches y buenas noches a un nuevo vídeo, bueno todavía no ha salido Playstation 4 pero ya tenemos los primeros detalles de su primera actualización Será la 1.50 y bueno básicamente lo que hará esta nueva actualización de Playstation 4 es activar casi todo, activar casi todo lo de la consola Como por ejemplo el uso a distancia, ya sabéis, según pone, bueno tenéis todas las notas del parche en la descripción por si queréis leerlo vosotros detalladamente Pero bueno básicamente lo que hará es el uso a distancia para Playstation Vita, ya sabéis poder jugar en Playstation Vita mientras lo reproducimos en Playstation 4 el juego Y tal, poderlo jugar por Wifi y este tipo de cosas, usar también una segunda pantalla, sabéis que podremos usar un iPhone, un iPad, smartphones también basados en Android Y todo este tipo de cosas para usarlo como segunda pantalla de Playstation 4 Luego también lo que van a hacer es lo de poder grabar y subir partidas o hacer capturas de pantallas También van a hacer, bueno, jugar mientras se descargue, lo estoy leyendo aquí en super inglés Jugar mientras se descargue el juego también, ya sabéis que mientras se está descargando el juego, cuando a lo mejor lleve, a lo mejor, yo que sé Pongamos que estamos descargando Killzone Sword of Fall, no, estamos descargando el juego Y a lo mejor cuando llegue a 7 GB descargado pues ya podemos ponernos a jugar hasta que se termine la descarga Bueno, eso también lo activará, el multi-logging también en Playstation Network, el party, el chat de voz, party Ya sabéis que será un máximo de 8 hablantes, hablantes o participantes o lo que coño sea Y bueno, ya sabéis que podremos hablar entre los de Playstation Vita con los de Playstation 4 Y bueno, cada uno en el juego que esté pues tendremos una sala ahí de chat, como ya está en Xbox El reconocimiento facial y los comandos de voz también serán activados con esa nueva actualización Que básicamente pues se harán con la cámara de Playstation, que si tenemos la cámara de Playstation pues tendremos reconocimiento facial Y también pues comandos de voz También podremos, esto nos activará también lo de la música mientras jugamos Podremos acceder a nuestra feed de reproducción de música, nuestra lista de reproducción de música Mientras estamos jugando a cualquier juego Luego también activará sobre todo, bastante importante, el multijugador online Podremos activar como digo pues con Playstation Plus, pues podremos jugar al multijugador Y bueno, esto lo activará básicamente También activará el reproductor Blu-ray y el DVD Así que bueno, con ese parche pues lo activaremos casi todo y será de vital importancia pues descargarlo Si no nos vamos a poder usar casi ni la consola ni para jugar Así que bueno, el parche ocupará 300 MB, con lo cual no creo que con la conexión media que hay aquí en España Pues no creo que tarde mucho 300 MB, es algo pues bastante normalillo para todo lo que activa Y bueno, recuerdo el día 1 de la Wii U que tardó, tardaba mucho Tardaba por lo menos 8 horas en descargar una actualización Esperemos que con esto no pase lo mismo porque es una puta mierda O sea, con la Wii U me desesperé muchísimo 8 putas horas para descargar el jodido primer parche Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Actualización 1.50 Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima